Spider-Man Into the Spider-Verse fue una revelación en cuanto a recepción crítica allá por el 2018. Impulsó toda una tendencia de animación y logró ganar un Oscar tumbando a Disney Animation y Pixar. Parece que su secuela irá por el mismo camino, pues su inicio es espectacular. Ya veremos si en taquilla puede crecer. Por ahora descubramos qué están diciendo los críticos en este video. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocina. Empecemos con el Washington Post que describe la película como una carta de amor extravagante y genial al diseño gráfico, ejecutada con un excelente dibujo y una alegría vertiginosa y contagiosa. El medio le dio un 3 de 4. A World's Watch destaca la esencia auténtica de la secuela que explora el amor, la muerte, la familia, el dolor y cómo todas estas cosas se cruzan cuando somos demasiado jóvenes para tenerlo todo resuelto. Su nota fue una A menos. USA Today afirma que el corazón y humor de la primera entrega todavía están presentes, pero la seriedad toma más fuerza en la segunda. Por su parte The Guardian expresa que es dinámica e intrigante, aunque los detalles y la emoción se pueden perder en el derroche. Su calificación fue un 3 de 5. Screen Rat fue de los más positivos afirmando que la secuela es fenomenal de principio a fin, elevando la emoción, las apuestas y el corazón con una hermosa animación artística. Además le dio una nota casi perfecta. Empire Magazine también alabó a la película llamándola otra obra maestra como su predecesora. La revista explica que es visualmente asombrosa, emocionalmente poderosa y narrativamente propulsiva. Su calificación fue un 5 de 5. A EGM no la pone al mismo nivel que la cinta original, pero indica que es una digna continuación llena de imágenes vibrantes y una acción implacablemente caótica. Continuando con críticas alentadoras, IndieWire resalta que Across the Spider-Verse expande y hace crecer todas las cualidades vistas en Into the Spider-Verse. The Hollywood Reporter menciona que la secuela vibra al mismo nivel que su predecesora, incluso cuando se siente más pesada por la historia de fondo. Collider dice que el proyecto es tan ambicioso y destacable, al punto de que parece casi un milagro que exista. Su nota fue una A. Y finalmente Slash Film la delinea como una secuela deslumbrante e incompleta. Al momento de escribir para este video, Spider-Man Across the Spider-Verse posee 95% de aprobación en Rotten Tomatoes en base a 77 reviews publicadas. Diría que ya podemos confirmar su éxito en críticas, pues se ve que está dando la talla como su predecesora lo hizo y hasta algunos la consideran mejor. Ya veremos la respuesta de las audiencias muy pronto. ¿Ustedes qué dicen? Comenten sus proyecciones de taquilla mundial debut. Y eso fue todo por este video, amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos. Y nos vemos en otra oportunidad. Chau.